¡Gracias por ver el video! ...que tiene por la historia Boca Juniors y ganar en su cancha en esta situación es agradable. Convertimos el gol, ellos tuvieron dos o tres situaciones de gol, nosotros también. Nosotros tenemos un palo, ellos tienen un palo. Ellos sacaron dos pelotas a Barobero, dos pelotas que sacó León. Fue todo parejo, nada más que nosotros convertimos una en gol y hace de que hayamos ganado el partido, yo pienso, lógicamente. Es importante porque para la confianza de una defensa se gana así, no recibiendo goles. Y sobre todo que nosotros tuvimos que formar la defensa en los cuatro partidos diferentes. Entonces da placer de que el equipo tácticamente está muy bien parado en estos momentos y nos da mucha confianza. Yo creo que por ahí River jugó un mejor partido, pero bueno, con suerte nosotros pudimos hacer el gol y nosotros también pudimos consular el cero que hace cuatro fechas. Por suerte me toca convertirle cada vez que vengo a cancha de River y bueno, ojalá que esta racha pueda seguir más adelante. Pero bueno, ahora disfrutar de esto nada más y bueno, a pensar ya el otro fin de semana. Es un partido que por ahí va a quedar en la historia. Como fue el de la Copa, hoy volver a ganar en cancha de River solamente con público local. Un partido que van a recordar por bastante tiempo. Si hacemos un ranking de los goles más importantes de tu carrera, ¿este en qué lugar lo pones? Primero. Hoy teníamos que ganar porque Newell había ganado y no podíamos, teníamos que sumar a tres, era fundamental. Se sumó, ojalá que sigamos porque nos sirve que los resultados sean positivos para seguir prendiendo bien la lucha. Y me parece que en línea general de todo el grupo estuvo intenso, estuvo concentrado, estuvo metido. Desde el primer minuto arrancamos como tuvimos un par de situaciones muy claras para convertir y no lo pudimos. Pero también entiendo que estos partidos tienen una o dos y te castigan, tenés que estar atento en eso. Pero yo te digo, me siento muy contento con los jugadores. Creo que todo el entorno, lo que es de River, ya sea la gente, los jugadores, dimos demostraciones que este es un gran club. Y se tienen que quedar muy tranquilos los hinchas de River. Tuvimos muchas situaciones en el manejo de la pelota, ellos solamente jugaban de contra. Pero es normal y entendible porque Boca juega así. De visitante juega así y lo entendemos. Pero sí que ahí se notó la diferencia, el estilo que tienen, tanto ellos como nosotros. Pero nosotros no nos va a cambiar un resultado de este tipo, pero siempre vamos a intentar jugar de esta manera. Siempre ir a buscarlo. Tenemos partidos importantes. Sí que nos alejamos, pero el campeonato argentino siempre te da revancha. Ahora jugamos contra Ñuvel de visitante, un partido importante también. Y si no lo volteamos nosotros a Ñuvel, ¿quién lo va a voltear? Tratamos de buscar el partido en los 90 minutos. Desafortunadamente es una jugada donde ellos logran concretar. Igual seguimos atacando y todo, pero tuvimos los palos también. Entonces yo creo que contentos por los chicos, el esfuerzo que han hecho y ya trataremos de mirar lo que viene. Un súper clásico es así, el que sea contundente, se lleva el resultado y eso fue lo que hizo el rival. La verdad que desde el primer minuto del juego tuvimos mucha entrega. Tratamos de siempre ir a buscar el marcador. Desafortunadamente no pudimos concretar las opciones que tuvimos, pero esperemos que esto nos siga sirviendo para seguir sumando como grupo. ¿Y no ven el mejor? No sé si haya sido el mejor o no. Cada uno tiene su punto de vista y la verdad que no todas las personas piensan diferente. Para mí hoy tuvimos superioridad en cuanto al juego y también en cuanto a las opciones de gol, pero desafortunadamente nos quedamos sin el triunfo.